Los carteles de Tudela de este año 2012 se componen de una noviada con picadores, dos corridas de toros, una corrida de rejones y un espectáculo de recortadores. La noviada con picadores, con reses de la ganadería MIA, la ganadería Manuel Germillanes de Encaste y Jardilla, van a ser Imanol Sánchez, Conchis Ríos, que salió el año pasado por la Puerta Grande en Madrid, y Tomás Campos. Es el miércoles 25 de julio. El jueves 26 va a haber una corrida turista de hijos de Celestino Cuadri, con uno de los triunfadores del año pasado en Tudela, Francisco Marco, que el año pasado triunfó con la corrida de Cebada Gago y este año va a ir con la de Cuadri, Javier Castaño, que es un torero clásico totalmente en todas las corridas de Cuadri, que reaparece con Cuadri después del problema que tuvo este año en Madrid, una acogida espectacular que tuvo, y Alberto Álvarez, que es un torero de la Tierra, que va experto en torear corridas concursos y que va a torear esa corrida de toros. Después, los recortadores, un espectáculo fuera de abono, que van a ser toros de los bayones, toros espectaculares de 600 kilos, con dos pitones, y que lógicamente va a tener el viernes 27 un público especial, tanto de Tudela como de fuera, que vendrá. La corrida de toros del Sálogo es una corrida torerista de Santiago Domec, que encaste Domecuro, con un torero mediático, Paquirri, que es Francisco Rivera, Ordóñez, después el Fandi, que participará también en los encierros de aquí, como todos los años, y después el triunfador de Madrid este año, que el otro día tuvo la Encerona de Bilbao, que es Iván Fandillo. Y el domingo 29 va a estar la corrida de Rejones, que la van a formar Roberto Almentari, Rejoneador Navarro, junto con Manuel Manzanares, que lo lleva precisamente el hermano de Pueblo Hermoso de Mendoza como empoderado, y Noelia Mota, que es actualmente la número 2 del escalafón de Rejoneadores. Ese es un poco el esquema fundamental de la feria de este año. Va a haber además precios especiales para jóvenes menores de 25 años que asistan a los toros con el uniforme tradicional de Navarra, de Tudela, blanco y rojo, que van a asistir a los festejos en un tendido especial exclusivamente para ellos, y a unos precios del orden de bonificaciones del 60 y 70% de los precios de la central. Hasta el punto que asistir a una corrida de toros les costará 20 euros, asistir a una novillada les costará 10, y a una corrida de Rejones 18. Con eso pretendemos acercar al público joven a la plaza de toros, que por razones económicas muchas veces no puede asistir.